Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. El reconocimiento de los feminismos aparece con el nuevo milenio, planteando necesidades e improntas con debates intensos en el mundo entero. Problemáticas y posibles soluciones en el encuentro de las distintas corrientes. La pregunta urgente, con la conducción de la periodista Inés Maldonado y la participación especial de Graciela Tejero Coni, directora del Museo de la Mujer, por Radio Conexión Abierta. Hola gente, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo programa de La Pregunta Urgente. Bueno, disfrutando un poco la cortina, como digo, todas las semanas, que me encanta. Y de muy buen humor hoy, ¿no? Así el miércoles que estaba muy enojada por los cierres de campaña y todo esto, la mirada que dieron todos los partidos en general, bastante deplorables. Pero hoy tengo otro estado de ánimo porque ganó Argentina y yo, que soy re fanática de Argentina, ayer me quedé ronca de gritar. Y esta mañana tuve que tomar una medicación porque sin voz no podía hacer los programas. Pero lo he disfrutado y creo que nos hacía falta un alegrón así, ¿eh? Totalmente, totalmente. Bueno, hoy vamos a tratar un tema raro, que son los desertores del patriarcado. Tenemos a dos invitados que dentro de un ratito los voy a presentar. Como siempre estamos tratando el tema de la problemática feminista y tratamos de incorporar a los varones de muchas maneras. Aquellos que acompañan los movimientos, que tratan de trabajar a favor de los cambios. Y aquellos que todavía conservadores, pero no peleadores, no han tomado conciencia de la situación por la que atraviesan las mujeres. Nuestro programa tiene como finalidad formar, ilustrar a la gente, dar herramientas para cada situación y así intentamos salir adelante. Y por supuesto, siempre acompañadas por Graciela Tejero Coni, directora del Museo de la Mujer, que es un libro abierto. Y que hoy no está con nosotros, ¿eh? Pero bueno, empezamos con música, querida amiga. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, gente, de la mano de Mika Chuchinsky, estamos escuchando, cuando algo está mal con mi chica, o chico, ¿eh? Sam y Dave. ¡Gracias! 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 She's mean to me now Oh, you just wouldn't Oh, you just wouldn't understand People can't say She ain't no good Oh, she's my friend And I know that I'm still a man And she's got a problem Oh, I know I'm gonna have you silent When something is wrong With my baby Something is wrong With me La pregunta urgente Bueno, gente, les prometí presentar a nuestros invitados Juan Carlos Ayala, artista, bailarín, coreógrafo y profesor de ritmo latinos, militante y activista abolicionista, diplomado en la Escuela Internacional Abolicionista. Y luego tenemos a Carlos Bisotto, fotógrafo, tiene su propio estudio en la zona de la boca, ¿no? Frente al puente de la boca Ah, mirá vos, qué lindo lugar, muy inspirador. Artista destacado con más de 20 exposiciones de fotografías extraordinarias, esas exposiciones. Estuve mirando un poco a José, me encantó. Y además de presentaciones artísticas que has hecho. Ambos pertenecen a una agrupación que se llama Desertores del Patriarcado y la Cultura Prostituyente, agrupación de varones anticapitalistas, antipatriarcales y abolicionistas. Bienvenido, gente. Gracias, buenas tardes. Bueno, Carlos, empecemos desde tu, digamos, origen en el arte. ¿Qué te llevó a transitar este camino hacia tomar una posición muy determinante, ¿no? Dentro de la sociedad. Te referís a la parte del abolicionismo. Claro, claro. Mira, como grupo, somos un grupo que nos juntamos, todos hemos sido colaboradores de Madres Víctimas de la Trata. Claro, claro. Nos conocimos ahí, más unos que otros, bueno, pero, y Juan Carlos es el que se ocupó de agruparnos, originalmente, hace un poquito más de un año. En lo personal, yo, con el Ni Una Menos de 2015, yo había leído bastante sobre el tema de Susana Trimarco. Ah, sí. Y me parecía terrible. Y, bueno, cuando fue la movida esta de 2015, el Ni Una Menos, yo me fui a Avenida de Mayo, por la cámara, y dije, bueno, yo las busco. Claro, claro. No las encontré. No las encontré, pero en Avenida de Mayo y Luisa Espeña, que es una parte justo donde se abre Avenida de Mayo, había una performance, todos vestidos de rojo. Sí, sí, la recuerdo. Ah, ¿estabas por ahí? Sí. Y eran las Mariposas Auge, dirigidas por Blanca Rizo. Entonces, me pongo a hacer fotos, me la encuentro a Blanca. Yo la conocía por amigos en común, no sé qué, no sé cuánto. Y yo le digo, bueno, mira, yo le subo al Facebook las fotos, te etiqueto, te paso. Sí, sí. Y después nos volvimos a encontrar y venía la semana de No Más Trata. Claro. Es en septiembre del 23 al 30, todos los años. Sí, sí. Y me encuentro y me dio todo el cronograma. Y dije, bueno, yo voy y fotografío todo lo que puedo. Claro. Y nos fuimos juntando, nos fuimos juntando y terminé colaborando con Madres Víctimas de la Trata. Mirá vos, mirá vos. Qué interesante. Y vos contame, Juan. Bueno, en mi caso fue por medio de mi compañera. Mi compañera es feminista, también abolicionista, que ella empezó a ver las rondas justamente de Madres. Empezó a interactuar con Margarita Meira, que es la directora de Madres Víctimas de Trata. Exacto. Y vio las rondas y se enganchó. Quería saber qué era lo que pasaba en esas rondas, por qué se rondaba. Entonces agarró la información, la hizo propia, la escuchó y empezó a hacer partícipe de las rondas. Claro. Y con su también desconstrucción, porque ella en su principio, como todo el mundo, el mismo llega en un momento en particular, el miedo llegó porque ella empezó a conocerse como feminista, y yo como artista me interesó mucho la lucha, todo lo que ella iba aprendiendo, yo también lo iba asimilando también. Sí, sí. Entonces, un día también, como artista, fui a rondar, acompañar, y ahí empecé también a involucrarte, ¿no? A involucrarme, y más que nada a conocer, porque está tan invisibilizado todo, tan políticamente invisibilizado y socialmente, que una vez que te llega esa información, no podés no verla y negarla. Claro. Entonces ahí empezamos a, como artistas, a militar con Madre Víctima de Trata y conocí a los compañeros. Y más que nada salió todo esto de la agrupación, fue porque yo decía, somos tantos varones acá, y dentro de las agrupaciones de masculinidades no se hablaba de este tema. Actualmente tampoco se está llegando a hablar sobre este tema. Sí, sí, es muy difícil. El tema de la trata, en especial nosotros a lo largo del programa tuvimos mucho éxito, por otro lado, estuvimos con la gente del Protex, trabajando de forma directa, y despertó mucho interés. Se tomó mucha conciencia, creo yo, en nuestra audiencia, por lo menos, de que las cosas ocurrían, pero si uno no le da una continuidad al tema, es como que pasa a un segundo plano, ¿no? Hablando en un programa ayer sobre otro tema que yo también manejo, que es el arte, se me ocurrió decir qué extraordinario debió haber sido ir caminando por la calle y ver en la época del Renacimiento y estar con todos los genios del Renacimiento, no sólo en el arte, sino en lo científico, que cambiaron la mirada del mundo. Y a nosotros nos pasa un poco eso, estamos en una época de gran cambio y somos testigos de lo que está pasando, las redes, la comunicación nos cambió, nos voló la cabeza a todos, y vamos tomando y fuimos tomando conciencia de las limitaciones que tenemos y de la problemática que tenemos. No sólo en un sitio como antes se pensaba, 20 años atrás, bueno, uno se callaba, te daban una paliza en tu casa y te callaba la boca, o a lo sumo ibas a la policía y el policía te decía, bueno, ¿qué le hiciste a tu marido? Todavía se lo siguen diciendo y te mandaban de nuevo a casa. Esto de poder estar conectados con el mundo nos muestra que hay problemáticas que nos han unido en forma general. Y desde el arte, que soy un amante del arte en todas sus expresiones, a mí me interesó conversar con ustedes por esta formación que tienen, por esta sensibilidad que no la tiene todo el mundo. Yo he hecho mesas de varones, por ejemplo, y hay una, además de ver el tema de los feminismos como fanáticas locas, de atar, que no saben qué queremos y cosas así, hay como una cosa conservadora y que no les permite abrir la cabeza. Yo creo que a través de gente como ustedes, uno puede empezar a encontrar caminos para que los hombres se incorporen a esta lucha, ¿no? Lo que pasa es que en el ambiente del arte hay mucha diversidad. Claro. En otros ambientes no tanto, en otros ambientes está todo más ordenadito. Claro, claro. En el arte uno tiene un abanico muy grande de gente con la edad. Claro. Vos decías el feminismo, yo diría los feminismo. Los, los, sí, 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 yo digo los feminismo. Pero se suele hablar del feminismo, pero el feminismo es un movimiento muy diverso también. Así es, así es. Entonces no se puede decir feminista y es de tal modo porque es feminista, ¿no? No, no. Pero hay como un prejuicio, inclusive en las mujeres machistas, que hacen aparecer a los feminismos como cosas extravagantes, por ponerlo en términos suavizados, ¿no? Sí, sí, sí. En cada actividad en el arte, como bien vos decís, primero que uno se vuelve más transgresor, no entra a juzgar tanto al otro, sino a tratar de buscar caminos para crear, y eso te abre la cabeza desde ya. Pero desde el lugar de cada uno de ustedes, ¿qué fueron viendo a lo largo de su experiencia en la vida de actitudes machistas? En la fotografía, que es un temón. Sí. Vos en la danza, ¿no? Bueno, como bien decía Carlos, y como bien decían, el arte te permite primero conocer el cuerpo de uno, entonces empiezas a interpretar muchas cosas que antes de descubrir la danza me parecía como, o sea, estructuralmente como bloqueante, ¿no? Como ver a cuerpos como, no, no puedo ver eso, ¿no? La timidez o el deseo que nos hace el patriarcado sentir cuando vemos un cuerpo femenino. ¿Por qué digo pseudo deseo? Porque estamos seteados como para ver ese cuerpo como un objeto, como algo a poseer, a dominar, a conquistar, como si fuera un terreno, no sé, baldío, que tengo que ir a invadirlo y tenerlo propio, que son lo propio, ¿no? Claro. Eso es lo que nos tenemos como, 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 como el patriarcado nos viene seteando, armando, cortando por esa tijera. Y lo que hace también el arte, en mi caso particular, fue ver a mis compañeras del lado más, más dándole entidad de persona. Claro, claro. La compañera que va a cambiarse en un camarín porque tenemos que bailar y hacer un movimiento o algo, tenemos una escena, la interpretamos como una compañera que está haciendo arte. Claro. Pero no pasa en la vida cotidiana, no pasa en lo habitual, ¿no? Sí, sí, sí. Porque nosotros también, como nosotros nos llamamos de ser todo el patriarcado y la cultura prostituyente, hay una cultura impuesta donde nosotros tenemos, como les decía al principio, seteado que la mujer es un objeto a poseer. Claro, claro. Tanto de lo físico, emocional, todo. Sí, sí, porque te pasan el trabajo sin pasar a lo mejor por la cuestión. Y también hay un mandato a lo masculino, al hombre, al varón, que debe poseer a la mujer, que debe levantarse a la mujer. A la chica, sí. La chica no existe lo que le pasa a ella. Claro. Claro. Yo, bueno, a mí me pasa algo similar a ver, yo me inicié en fotografía como fotógrafo de danza. Ah, mirá. Fotógrafo de danza, son 95% mujeres en ese ambiente. Y es, chau chica, viste, los tres tipos que estamos ahí, quedamos pintados. Claro. Chau chica. Está bien, uno se acostumbra. Claro, claro. A no ser muy importante. Sí, 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 sí. No, pero está bueno que ya desde movida, desde que empezaron en sus actividades, no hayan visto o hayan podido transcurrir, supongo que a alguna chica les habrá gustado, chico o lo que fuere, pero lo habrán podido, bueno, es el otro, poder reconocerlo como individuo, como persona. Pero no suele pasar en el ambiente de la fotografía, en el ambiente artístico. Yo no sé cuál es el ambiente de la fotografía, porque yo me imaginé en el ambiente de danza y de teatro. Claro. Muchísimo. Y después del tango. Ah, ah. En el tango estoy involucrado hasta la manija. Mirá vos, sí, sí. Pero también en el tango tampoco es uno solo. Claro. También hay distintos ambientes. Sí, sí. También hay ambientes más progresistas y en ese ambiente tradicional yo no tengo trato en la actualidad. Claro, claro. Ese que es el estereotipo del sanguero machista, del cabeceo que le da la orden. No, 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 no existe ya esto. Claro, claro. Sí, hay cambios. Pero lo que me preocupa básicamente es el tema del abolicionismo. Nosotros cuando hablamos de abolicionismo no hablamos de ir a perseguir a las prostitutas, porque muchas veces se confunde. Sí, pero se confunde. O sea, abolicionista, ah, vos querés que no... No, 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 no es por ahí. No. El tema es... Nos preguntamos, ¿qué hace que un tipo pretenda que puede pagar por sexo a una mujer? ¿Qué hace? Es buena pregunta. Si la mujer... Sin importarle si la mujer lo desea o no. Claro. O sea, ¿qué sexo es el que tenés cuando el deseo no es compartido? Claro. Es una buena pregunta. Eso es desde lo que nos cuestionamos hacia los hombres. Claro. Pero después está todo el tema de la vinculación de la trata con los prostíbulos, con el proxenetismo, básicamente. Yo ahí quisiera hacerte una interrupción. Sí. El que consume prostitución tiene una forma de pensar, una forma de generar en la mujer el objeto, le paga y se terminó el tema. Pero también están las chicas que practican la prostitución que son arrastradas a través de la trata, de la necesidad, engañadas. Nosotros hemos visto algunas y entrevistado a algunas sobrevivientes de la prostitución y es escalofriante por las cosas que pasan. Sonia Sánchez. Hablábamos con la gente del proxenetismo, hablábamos, por ejemplo, de cómo engañan a las chicas, a lo mejor en situación vulnerable, que necesitan ganar un dinero, las traen engañadas y después es una especie de tortura cotidiana por la que tienen que pasar. ¿Cómo ven estos aspectos? Mirá, mal. Sí, claro, obvio. Este, los modos son muchos. Yo, a lo que me parece terrible el caso de Susana Trimarco y su hija, que fue arrastrada, una chica que nada que ver, tenía su trabajo, vivía con su marido, tenía su hija, la arrastraron por la calle, se la llevaron. Ese ni siquiera es que las engañaron y nada. Porque eso también ocurre. Claro, claro. El tema del rapto callejero. Sí, sí. El tema de, me acuerdo de cuando Argentina era el prostíbulo del mundo antes de los años 30, hasta el 31. Ajá. No sabía. Sí, era, a ver, en el 31 Palacios logra promulgar la ley contra la prostitución, ¿sí? Ajá. Por eso el 23 de septiembre, eso fue el 23 de septiembre del 31. Sí. Por eso la semana de no más tratas entre el 23 y el 30, porque lo que se hace en Corea, se elige esa fecha por la primer ley antiprostitución del mundo. Claro, mirá. Cuando Argentina era el gran prostíbulo del mundo, que eran Buenos Aires, Rosario, parece que iban trenes de Buenos Aires, porque en Rosario había altísima prostitución, era la Chicago-Argentina. Claro. Había una organización que se llamaba Suimigdal. Ah, sí, sí, sí. Hay una película, Impuros, que lo describió muy bien, Miriam Shalom la escribió, que escribió un libro sobre esto. Bueno, traían engañadas a las chicas de Europa, de la parte más pobre de Europa, de muchas polacas, traían engañadas y, según lo que yo leí, había unas 6.000 polacas en Buenos Aires, 3.000 estaban en la prostitución. Y las habían traído engañadas para casarse. Claro. De hecho, Raquel Lieberman, que es la que denuncia todo esto, en el 36, si no me equivoco, ella vino engañada, ella vino a casarse. Claro. Es más, logró liberarse. Sí. Logró liberarse, había juntado plata y puso un negocio, y fue un tipo de la Suimigdal, le hizo el filo, la enamoró, se casaron de vuelta y la metió de vuelta en la prostitución. Impresionante. Es terrible. Sí, sí, sí. Y no es que la mina decía, yo soy una trabajadora sexual. Sí, fue un caso famoso, históricamente, que fue un caso famoso, históricamente. Sí, porque fue la única que se animó a hacer la denuncia sabiendo que corría riesgo de muerte. Pero, bueno, toda esta artimaña. Yo digo esto porque está muy en boga y es muy progre hablar de trabajadoras sexuales. Sí, sí. Y, bueno, yo no voy a hablar por todas las prostitutas, no puedo decir no es así, por ahí alguna lo cree, pero no me parece, dejarse usar no me parece que sea un buen trabajo, no se estudia. Como dice Sonia Sánchez, ninguna chica nace para puta. Claro, claro. Las situaciones la van llevando, inclusive acá en esta universidad se hizo una conferencia con unas charlas o no me acuerdo si era un seminario o una cosa así, que estuvieron personajes de la política muy importantes apoyándola. Y ella apoyaba el tema de la libertad para ejercer la prostitución. No me acuerdo el nombre, pero es muy conocida. ¿Prostitución? Sí, sí, sí. Es muy conocida. Sí, yo la escuché por primera vez en una radio abierta en la plaza de Almagro. Y me convenció, me pareció bárbaro su discurso. Claro, claro. El problema es que cuando se dicta una... Yo creo en la libertad de expresión absolutamente, que cada uno tiene que manifestar lo que cree, lo que piensa, cómo lo sostiene. Pero el público que te escucha es peligroso a veces porque no está terminado de formar. Cuando vos convocás a chicas, adolescentes, o que recién empiezan la universidad, donde quizás todavía no hay una posición clara dentro de sí, una elección clara, puede llevar a la confusión. Y sobre todo cuando te rodeás de ciertos personajes que tienen nombre y que te avalan de alguna manera, ¿no? Exacto, sí, sí. No, el discurso es muy sólido. Sí, sí, sí. Pero el tema es que cuando... A ver, yo no me lo cuestionaba mucho, pero sí me parecía... Pero cuando me metí en Madre Víctima de la Trata, y empecé a andar más sobre el tema, y empecé a conocer también a algunas madres que perdieron a sus hijas. Sí, sí. Margarita, mira, le arrastraron a la hija en Constitución, y apareció muerta dos años después. Sí, sí. Y cuando vos empezás a conocer todo esto, decís, ah, no, pará, pará, qué trabajo. Claro, claro. Que cada uno dé su vida a lo que quiera, pero un prostíbulo donde la tiene esclavizada y no puede salir. Claro. Y si sale, como un caso especial, que una chica que Margarita salvó, se escapa, ve pasar un patrullero, pide ayuda, y el patrullero quiso, la cargó y la metió en el prostíbulo de vuelta. Sí, sí, sí. De eso vamos a hablar después del cortecito que viene ahora. Sí, perdón. Vamos, no, no. Perdón yo, porque esto es muy interesante y no te quiero volver a cortar. Vamos a escuchar un video de un minutito, nada más, que habla de conceptos de patriarcado, ¿eh? Para ir transmitiendo ideas. Adelante. Comunicate por WhatsApp al once dos setecientos cincuenta y seis cuatro uno cuatro cuatro. Seguinos en nuestras redes. La pregunta urgente en Instagram, YouTube y Facebook. Se denomina patriarcado a aquella sociedad donde la autoridad es ejercida por un hombre sobre el conjunto de la población, concretamente sobre su contraparte, las mujeres. El origen del término se da en aquellas familias en las que un hombre tenía el mayor poder de autoridad y era considerado como el patriarca, de ahí el origen de la figura masculina sobre la femenina y el resto de miembros que integran la familia. De esta forma, se ha construido la base sobre la que tradicionalmente el hombre suele ejercer la autoridad sobre las mujeres, generando cierta desigualdad social. A raíz de esta desigualdad, a lo largo de las últimas décadas, han surgido numerosos movimientos que buscan luchar por la igualdad entre hombres y mujeres, destacando sobre todo los demás, el feminismo, que ha logrado que las mujeres ocupen roles tradicionalmente adjudicados a hombres, como es el caso de la política, lograr diferentes derechos como el de votar o tener acceso a la actividad laboral y educativa. En la actualidad, algunas naciones son legalmente equitativas entre ambos sexos y existe una igualdad ante la ley, como es el caso de las naciones europeas y norteamericanas. Algunos ejemplos del patriarcado que persisten en la actualidad son la dependencia económica, la violencia doméstica, los estereotipos, el acoso sexual, la competitividad laboral desleal o la comunidad gitana, que aún convive con la autoridad patriarcal como estilo de vida. Este término es el antónimo del matriarcado, en el cual la mujer es la que posee el rol de autoridad sobre el sexo masculino. En busca de respuestas. Bueno, seguimos hablando aquí muy intensamente con Juan Carlos y con Carlos Bisotto. Hablemos un poquito de cómo ven ustedes la situación aquí comparativamente con el mundo. Si han investigado un poco sobre el tema. No sé quién de los dos quiere... ¿Quieres empezar vos? Bueno, nosotros estamos haciendo un trabajo de tratar de conectar primero con los varones de acá, locales, que puedan interesarse en la deconstrucción primero, pero con una perspectiva abolicionista porque necesitamos que los varones nos demos cuenta del rol que tenemos en este sistema prostituyente primero. Claro. Tenemos información de España, mayormente, donde hay mucho material informativo. Sí, sí, sí. Hay una rama muy importante. Hemicidio.net. Hemicidio.net. Pero particularmente ahora estamos tratando de llegar a lo local, de llegar a todos los compañeros que quieran participar, para llevar la información que tenemos que es de acá, es nacional, son las compañeras que son sobrevivientes, que tienen toda su historia en libros, personalmente nos cuentan. Y creo que lo más importante es eso. Primero es escuchar a los sobrevivientes, trabajar con los varones que estén por lo menos con la duda, para arrancar, para poder llegar a ese varón que todavía tiene el machismo incorporado, que también lo tenemos nosotros, porque es un momento, no es que uno deja de ser machista, uno es machista por ya haber nacido, en este caso varón, y en la deconstrucción es de todos los días. Nosotros tampoco decimos que vamos a dar cátedra de nada, nosotros estamos todo el tiempo aprendiendo de las compañeras, no cargándoles con el pedirle, decirme la información, no, porque eso también es una forma de no hacernos cargo, sino que buscar la información nosotros, transmitirla a nuestros compañeros y a todo el que quiera escucharnos y de ahí buscar toda la información posible. Con respecto al resto del mundo, como decía, en Europa, España es una gran fuente de información, hay muchos compañeros también organizándose, y a nivel local también nos hemos cruzado con varios compañeros, como bien decía antes, el tema de la deconstrucción todavía no toma este tema como parte de la misma, y creo que es fundamental, porque el patriarcado tiene como fuente principal esta violencia de género que es la más antigua. Es la violencia de género más antigua, es la violencia de género que está invisibilizada y normalizada. Entonces, si nosotros no podemos detectar ese deseo, no deseo, sino esa violencia que ejercemos cuando aceptamos... Ese mandato, digamos, actúa como un mandato. El hombre debe ser así... Y la mujer debe ser de otra partida corresponderla. Sí, sí, claro, claro. Es como si fuera teatro para mí, ¿no? ¿Quién tiene su rol que cumplir? Y no está nada bueno. Yo no quiero que cambien los hombres, pero quiero que cambien las mujeres también. Claro, claro. Poder decir basta. Sí, 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 sí. La misma cosa. Con respecto a... Si puedo, te rompí. No, porque yo me agarro el micrófono y empiezo a hablar. No, vos preguntás cómo es la situación en otros países. Bueno, tenemos la contrapartida de Suecia. Se le llama modelo nórdico, pero en realidad es el modelo sueco. Hace 20 años que vienen trabajando en esto y se está exportando. O sea, hay otros países que lo están copiando. O sea, Finlandia no. Dinamarca tampoco. Noruega copió el modelo ya. Y es más estricto todavía que el sueco. ¿En qué consiste? En Suecia invirtieron las cosas. Creo ya fue por el año 98 que empezaron con esto. Y que fue la idea. No perseguimos a las prostitutas. Suecia es un país mucho más chico que este. Tenemos unos 10 millones de habitantes ahora. No llegan a 11. Y en el 98 debían ser 8. Claro. Y tenían unos 500 prostíbulos nomás. En Argentina creo que tenemos unos 3.000. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, más complicado. Y mucha más extensión. Bueno, entonces, basta de prostíbulos. Prostíbulos nomás. Y se empezó a penar como infracción, no criminal, ¿no? Pero como infracción es la demanda de sexo. Claro, claro, claro. O sea, los hombres... Al consumidor. Hay una cosita. Una de las cosas que cuenta Sonia Sánchez es que cuando ella empieza a prostituirse, que tenía 16 años y se había quedado en la calle, estaba en Buenos Aires sola, en Plaza 11, él me dice, le dieron plata para bañarse, cambiarse, para arreglarse. Y dice, bueno, vos sentate ahí. Y te dice, bueno, ¿y qué hago? Vos no tenés que hacer nada. Los hombres lo van a hacer por vos. Te van a pedir. Te van a venir a ofrecer. Entonces, esa demanda se empezó a multar. Una multa la primera vez, una multa mucho más fuerte la segunda vez, y una tercera vez puede llegar a tener pena de cárcel. Claro, claro. Claro, ellos establecieron la ley, pero poner la ley no alcanza. No. Porque la policía no perseguía a nadie, porque no les importaba. Entonces, hubo que ir a educar a la policía. Y explicarles la relación que había en el proxenetismo con la trata y con el narcotráfico. Cuando lograron que entendieran esto, los tipos empezaron a... Entonces, dice, ¿cómo los buscan si no...? Bueno, pero si los clientes los pueden encontrar, la policía también los puede encontrar. Claro. Dice, Kaisa X. Ekman. Kaisa X. Ekman para mí es un referente... Interesante. Si la leí, sí. Es bárbara. Sí, sí. Esa tiene un libro publicado que se llama Ser y Mercancía. Sí, sí. Bueno, esa es la que explica muy bien todo esto. Tiene algunas conferencias. Tiene una conferencia que dio para feminismo... Femicidio.net. Feminicidio.net. Porque en España le dicen feminicidio, no feminicidio. Yo siempre me equivoco. Y bueno, han logrado bajar muchísimo. No es que es el paraíso y que se acabó. Claro. Pero que están en un 20% de... De lo que era antes. De lo que era antes. De lo que era antes. Y sobre todo... El sistema abolicionista funciona. Funciona. Es más, lo está adoptando Noruega, te dije. Sí. Francia, Canadá. Claro. No sé si Turquía. Tenía que chequear. No, no, no. Pero por ahí hay un país que empezó a adoptarlo. Con el trabajo que les da, que también tienen que educar a sus autoridades para que se va a cumplir. Es como acá, te ponen una ley, pero la ley, qué sé yo. Sí, salió la ley del aborto. Sí. Pero después hay que hacerla cumplir. Uf, nosotros que estamos siguiendo los problemas que existen, aparecieron, por ejemplo, los accidentes obstétricos que te pueden ocurrir en tu casa, que vos tengas un parto espontáneo o una pérdida en el momento, que terminan acusada de homicidio agravado por el vínculo. Hay todo... Se pasó a una chica, ¿sí? 1.500 casos hay detenidas en el país. Y mujeres que quieren abortar y que les hacen la vida imposible para que no lo logren. Acaban de demandar a una médica. A la médica, sí, sí, la sacaron, pero estuvo detenida. Por, este, bueno, por supuesto. Pero yo te quiero acotar, porque en el corte te dije algo. Cuando hicimos las entrevistas con el PROTEX, nos contó, nos contaron que hay como una connivencia que hay que romper de no solo la policía, sino los jueces, intendentes, gobernadores y hasta de los vecinos. Es que son prostituyentes ellos mismos. ¿Cómo van a encontrar ellos mismos? Claro. Si hay prostíbulos cerca del Congreso. Sí, sí, obvio. Está tapizado en esta época que están las cosas difíciles. No digo que todos los del Congreso vayan a los prostíbulos, ¿está? Sí, es otra cosa lo que estamos diciendo. No quiero decir que eso sea lo mismo, eso es otro tema, ¿no? No, no, no. También un tema en particular es que un alputero tiene un estereotipo de hombres que es malo, que va, que golpea o que todo el tiempo es violento, ¿no? Sí. Pero no, está el putero bueno también. Están los puteros que hay varios tipos de varones. Del afecto, del aclaro, van captando. Entonces, es todo una cultura, es todo un engranaje que vamos manejando como varones. O, por ejemplo, las salidas que los chicos se juntan para ir a los prostíbulos. Y no son malos, no van a la escuela, no son compañeros. En Suecia, los jóvenes, para ellos, ir de putas es cosa de viejos. Claro, bueno, pero ahora está eso, ¿eh? Yo entrevisté hace un mes atrás aproximadamente a dos representantes de políticos que están en contacto con la gente en la calle. Uno dirigente de un movimiento muy importante y el otro del gobierno de la ciudad con un expresidente de una comuna, de distintas ideologías. Y coincidieron porque, por ejemplo, el que era expresidente de la comuna tenía la zona de constitución como parte de su territorio. Y los que consumían eran a partir de 40 o 45 años. Y los del movimiento que estaba trabajando con grupos de cooperativas, pero eran miles, se encontraban también con que los chicos jóvenes, como tienen más fácil llegada a la posibilidad de las relaciones sexuales, no estaban consumiendo. Y más bien era como que había un rechazo. No sé ustedes la experiencia que tengan en esto, la observación de este tema del consumo, pero se da en una generación prácticamente diferente. No sé, es lo que vemos nosotros, ¿no? Bueno, también actualmente esto de las redes sociales y esto de la conectividad tan fuerte actualmente, lo que es, o por lo menos yo voy siguiendo, porque como soy el encargado de las redes, de difundir todas esas cosas, busco la información de qué pasa con los pibes, ¿no? Con los pibes en general. Y ahora hay un pensamiento que para mí va de la mano de este pensamiento neoliberal, donde también se resguarda este pensamiento de la libertad, ¿no? O de la superlibertad, más la libertad de cada uno, de elección y todas estas cosas, donde la conectividad permite que las chicas, por mostrar su cuerpo, lleguen a un montón de gente que hace que el sexismo sea cada vez más grande, más importante, y la hipersesualización de las menores sea más relevante, sea como abarcó las redes sociales, esto de TikTok, esto de OnlyFans, sobre todo, que es la nueva red, no necesitan agarrar, ir a las calles, se conectan a internet, las contactan y es un nuevo método de captación también. ¿De captación y de consumo? ¿Por qué ese es el tema? Las dos cosas. Y aparte, esta nueva generación tiene la pornografía totalmente habilitada de un fax y del exceso. Ya chicos de 8, 6, 7 años ya pueden acceder tranquilamente a la pornografía. Y a cualquier pornografía. Y a cualquier tipo de pornografía. Bueno, es pornografía en general, ¿no? Y hablamos que la pornografía es la gran escuela de los puteros. Porque ahí es donde se ve al máximo lo que sería la agresión libre y permitirse hacer todo lo que la pornografía te muestra. Entonces uno de chico, más ahora los chicos que lo ven de mucho más chico todavía, genera una conciencia de que con el cuerpo de la mujer puedo hacer lo que quiero. Pero si total le gusta, total ella quiere, ¿no? Porque la pornografía no te va a mostrar. Y el hombre se sirve. Y el hombre se sirve como quiere. Porque el objetivo de la pornografía siempre tiene el mismo guión. Tiene a un hombre que agarra a cualquier mujer, le hace lo que quiere, a ella en teoría le gusta, y siempre termina con el acabar. El acabar el hombre, el fin es ese. Claro, el goce del hombre. El goce totalmente del hombre. Entonces, eso multiplicarlo por un montón. Ahora, me queda colgando algo, una duda, ¿no? Como que, bueno, yo sé que a las chicas les gusta sacarse fotos provocativas, si se quieren llamar. Les gusta sacarse fotos. Yo no sé si es que están buscando, porque para mí ese es un discurso machista, por ejemplo. De que las chicas se sacan fotos provocativas, entre comillas, para el hombre, que lo ve como que lo están provocando. Yo creo que las chicas se sacan fotos como tienen ganas de sacarse, de jugar con su seducción, como verse, qué sé yo. Y el tipo es el que las ve como objeto, ¿no? Por eso yo no estoy tan de acuerdo con lo que vos decís, que como que las chicas se están mostrando. Pero también es claro. Y las mismas mujeres también. Acá nos acota que la tenemos que sentar, ya lo digo, todos los programas. Pero si hablamos de adolescentes, también se sacan fotos provocativas para mostrárselas a las amigas. Por eso, claro. Yo creo que es una actitud. Y los tipos que van al gimnasio y muestran los músculos, no es solamente para las mujeres o para gustar más, también es para mostrarles al otro. Yo tengo más que vos. Claro, claro. Es diferente. Yo lo que me refiero a la hipersexualización de los cuerpos, es que está bien que uno decida, está perfecto, y no debería causar ningún tipo de sensación de violencia, que es la que realmente, si el hombre no genera una deconstrucción en base a ese proceso, lo que va a pasar no es que la mujer se empodere, sino que es un entregar, no solamente, más que nada, se van a entregar a las pibas, a las nenas, porque la pedofilia está creciendo mucho, porque no hay una deconstrucción que tenga a la mujer como deseo sexual, ni siquiera deseo sexual. El hombre que va de putas no va a tener sexo, va a ejercer poder. Claro, como dice Rita Segato. Entonces, esto está pasando, yo bailo salsa y ritmo de latinos, y a mí me gusta ver bailar, me gustan los trajes, todos los colores, pero hay chicas, nenitas de 5 años, que obviamente en mi pensamiento, y como yo veo las cosas, me encanta que esté bailando, pero la mayoría de los varones, que la mayoría es machista, porque dentro de todo lo que es la deconstrucción, no somos muchos varones, que estamos bastante, pero no lo suficiente como para generar una conciencia social. Estás entregando a las pibas, porque le sacas una foto, van a las redes de pedofilia. Y es terrible, es terrible. No digo que yo estoy a favor del empoderamiento. Bueno, pero hay que, digamos, yo acá quiero hacer un corte. El pedófilo es una persona, un delincuente. Sí. Más allá de categorizarlo psicológicamente. El machista es un tipo culturalmente preparado para consumir, ve a una nena, a su sobrina, o ve a su, qué sé yo, a su vecina bailando, y por ahí la mira, no como baila, si baila. Y a mí me encanta ver bailar, me gusta bailar. Los ritmos latinos tienen un rol machista, porque el hombre y la mujer se exhibe bailando, el brasilero, el zamba, por ejemplo. Sí. Qué sé yo. Y creo que tiene que ver con la falta de educación y de tomar conciencia, pero no podemos dejar que los chicos no aprendan a bailar, por ejemplo, por miedo a que le saquen una foto, o que los tipos pedófilos, porque iban a la iglesia y los sacerdotes, iban todos vestidos, no se movían, y en la iglesia los violaban. Entonces, los violan algunos, ¿no? Sí, 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 esa cosa es esa, Inés. Pero, ¿sabés qué? El tema, cuando yo era chico, éramos todos ríos, jugábamos a la pelota en la vereda, y había por ahí chicas que también eran. Pero había, me acuerdo una del barrio que andaba de pollerita, toda prolijita, carterita, anteojos de sol. Sí, sí, sí. Ocho años, una boluda para nosotros. Claro, claro. Se estaba vistiendo de una pelota ya grande, y con una cosa medio sexualizada. El tema de la sexualización, es que es buen negocio la sexualización. Claro. Pero digo en serio, para las empresas es buen negocio, porque a través de la sexualización se vende más. Claro, claro. Ese es el tema. Los chicos después que bailen, está bárbaro que bailen. Claro, claro. Porque además, es la mirada, es lo que uno puede transmitir. Yo me fui un poco de tema, porque lo que queríamos enfocar era el tema de la trata, pero es muy interesante el tema que sacaron. Bueno, me quedaba una cosa en el tintero, perdón, porque cuando yo hablé de lo de Suecia, me quedó en el tintero, es decir, que bajó tremendamente la trata. Porque venían mujeres de Asia, de Europa del Este, de África. Eso ya no ocurre. Y las llevaban allá, gente pobre, gente que no tenía otro recurso, y que encima llegaban a Suiza, que no conocían el idioma, no tenían un mango. Bueno, ¿cómo salieron? Yo creo que hay herramientas, y me hubiese gustado que estuviera hoy con nosotros la directora del Museo de la Mujer, que creo yo que le va a gustar trabajar con ustedes, porque está tratando de incorporar en la educación sexual integral el tema de la prostitución. Es fundamental. Entonces creo que su mirada, la mirada que ustedes proponen, y la mirada que están desarrollando, y tomando contacto con tantos referentes interesantes, puede colaborar a que el Estado empiece a evaluar la posibilidad de incorporar dentro de la educación sexual integral los temas de prostitución y trata. Tal vez por niveles. Claro, obviamente. La directora del museo fue la creadora de la cátedra para docentes de educación sexual integral. La ESI está sancionada, pero todavía no se aplica. No, se va a aplicar. Se va a lograr, pero hay que hacer todo el trabajo. Y bueno, hubo que reeducar. Justamente esta semana, el día miércoles, tratamos el tema de educación sexual integral. Hubo que preparar a los docentes, porque si vos te fijás en YouTube, algunos videos de maestras del interior que decían, yo no, no me siento capacitada cuando recién se sancionó. Porque no había herramientas. Y al desarrollar, nosotros varias veces tratamos el tema, a la gente le reinteresó saber cómo se preparan a los docentes que van a estar en contacto con los chicos. Y por otro lado, qué temas se tratan. Porque está la fantasía de la genitalidad, no de la relación socio-afectiva, no del amor al cuerpo, etc. Nos quedan dos minutitos. Y quisiera que ustedes... Ya están pronto. Ya estoy. Porque ustedes son... La verdad que trajeron temas muy intensos. Da para hacer otro programa. Lo que me gustaría es que den una conclusión, cada uno, si quieren, o uno de ustedes. Dos minutos. Dos minutos. No, no sé. Yo no soy muy afecto a los dictámenes. No, no, no tengo, no. No, no tengo una conclusión. Sí te puedo llegar a seguir hablando una hora más. Sí, sí, sí. Sobre el tema. Bueno, una conclusión en el sentido de esta reunión, ¿no? ¿Qué nos faltó tratar? ¿Qué mensaje quieren transmitir? No una conclusión del tema, porque está todo... Mirá, yo... Para mí la idea es que... A mí me interesa un mundo de iguales. Claro. O sea, tanto en lo económico, en las clases sociales. Puede haber diferencias, pero que todos tengamos posibilidades, que todos tengamos respeto por el otro. Que todos tengan respeto por uno, ¿no? Claro. Que una cosa más pareja, nos gustaría mucho más que ver gente durmiendo en la calle, por ejemplo, que antes de los 90 no había en Buenos Aires. Y ahora hay más de 7.000 personas. Sí, sí, sí. Y no a la calle. Entonces, me parece que en lo genérico, genérico en cuanto a hombres, mujeres, gays, también que pase eso, ¿no? Claro. Y que haya más mezcla, porque la gente tiene fobias a lo que le queda lejos. Claro, exactamente. Sí. Donde se exacerba más el machismo es en el grupo de hombres. Cuando no pueden incorporar a las mujeres. No pueden incorporar a los gays tampoco. Bueno, ni hablar, sí, sí, sí. Yo tengo un montón de amigos gays. Sí, sí, obvio, obvio. Muy gris. Claro. Pero bueno, por mi formación. Claro. Pero hay otros que no. El gay le queda lejos. Sí, sí. Entonces... Con todo han logrado, y yo fui una de las primeras en estar presente en las primeras marchas, porque queridos amigos y grandes compañeros de trabajo sufrían una persecución tremenda y con todo han logrado grandes pasos. Uf, uf. ¿No? Y todavía hay que... Se sufre. Todavía también se sufre. Sí. Pero se ha avanzado muchísimo. Un montón, un montón. ¿Tu conclusión u opinión sobre el tema que tratamos hoy? No, primero que nada queremos agradecerte como agrupación que nos hayas invitado. Eres el más hermano del grupo, es más educado. No. Es súper importante poder llegar a los varones, a los compañeros que quieran sumarse a la actividad y que la temática en particular porque es algo que es necesario todo esto que hablamos tiene para muchos muchos programas muchas horas de información y si quieren una información que podamos acercarle pueden sumarse a nosotros nos pueden buscar en las redes sociales Nombranos las redes En Instagram estamos como Desertores PCP En Facebook estamos como Desertores de Patriarcado y la Cultura Prostituyente Más larguito Un poquito más largo También en YouTube tenemos y ahí están interconectadas todas las redes tenemos toda la información En YouTube ¿Cómo se busca? Como Desertores del Patriarcado y la Cul Prostituyente Bueno Desertores del Patriarcado seguramente va a contar Hay varios videos de cosas hay uno muy lindo sobre el piropo Que bueno que parece tan simpático pero no lo es No lo es Chicos les agradezco un montón que nos hayan acompañado y nos vamos con música gracias querida Mika Chuchinsky por acompañarnos siempre y nos vamos y les digo que va a sonar ¿querés? Dale Quiero saber lo que es el amor ¡Faigua! I've got to take a little time A little time to think things over I better read between the lines Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta Este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales En Conexión Abierta transmitimos las 24 horas a través de fibra óptica utilizando el sistema streaming de audio y video Sí ingresando en nuestra web podés ver en vivo tu programa favorito en tu PC tablet iPad y por las tres plataformas de celular Android Apple y BlackBerry Conexión